Vaya sorpresa se llevaron en Washington. Cuando pensaron que podían amedrentar a la presidenta electa de México, Claudia Jenbaum, con su típico tono paternalista, no contaban con que ella les daría una lección de ironía y conocimiento que seguramente los dejó perplejos. Ante las críticas del embajador estadounidense Ken Salazar, quien con una arrogancia monumental advirtió que la elección popular de jueces en México podría amenazar la democracia y la relación comercial entre ambos países, Jenbaum no solo respondió, sino que lo hizo con un golpe maestro. Los detalles. A continuación. Voz de la patria grande. Jenbaum los puso en su lugar. La contundencia de esas palabras refleja un momento histórico que ya empieza a resonar en las esferas políticas de México y Estados Unidos. La presidenta electa de México enfrentó sin titubeos las críticas del embajador estadounidense Ken Salazar sobre la reforma judicial que se discute en su país. Lo que para muchos podría haber sido una tensa y diplomática confrontación, Jenbaum lo transformó en una clase magistral de coherencia y conocimiento que puso en jaque las intenciones injerencistas de Washington, que le ordenó a Salazar criticar esta reforma judicial. El embajador Salazar, en un tono que parecía una advertencia velada, cuestionó la propuesta de elegir a jueces y magistrados por voto popular, argumentando que esta medida representa un riesgo mayor para el funcionamiento de la democracia. Sus palabras no fueron solo una crítica. Llevaron consigo la insinuación de que la relación comercial entre México y Estados Unidos podría verse amenazada si la reforma judicial avanzaba tal como estaba planteada, haciendo entender que Jenbaum debía obedecer las peticiones gringas. En este contexto, Jenbaum, fiel a su estilo firme pero informado, respondió en la red social X con un dato que dejó sin argumentos a más de uno. Información muy relevante. En 43 de los 50 estados de los Estados Unidos de América se eligen los jueces por voto popular. La ironía no podría haber sido más evidente. El embajador de un país donde la elección popular de jueces es práctica común criticaba exactamente ese mismo mecanismo cuando se proponía en México. Esto hizo cortocircuito, no solo en los medios de comunicación, sino también en los corredores del poder en Washington y Ciudad de México. La respuesta de Jenbaum no fue solo una réplica, sino un desafío. En la historia reciente de México, pocas veces un líder ha confrontado de manera tan directa y efectiva a las críticas provenientes del norte. El ejemplo lo dio Hamlo a lo largo de su mandato y ahora es replicado por la mandataria electa. La propuesta de la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y apoyada por Jenbaum es una de las piezas centrales de un conjunto de reformas que buscan transformar profundamente las estructuras del poder en México. La elección de jueces por voto popular es solo uno de los aspectos más controvertidos. Se propone también reducir de 11 a 9 el número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y acortar su mandato de 15 a 12 años. Obviamente, las élites pegadas al poder judicial que ganan sueldos ostentosos están negadas a estos cambios, pues la supremacía de su poder se vería controlada por la población que de manera soberana elegiría a estas autoridades. Además, se plantea la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, responsable de la administración y vigilancia de la actuación de los jueces para ser sustituido por dos nuevas instituciones, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Estos cambios, considerados por sus defensores como esenciales para combatir la corrupción y aumentar la transparencia, han sido también objeto de críticas desde diversos sectores, tanto dentro como fuera de México, que ven en estas reformas un ataque a sus intereses. En Estados Unidos, los comentarios del embajador Salazar quieren hacer ver que se preocupa por la política mexicana. Sin embargo, la comparación hecha por Jim Baum entre el sistema estadounidense y la propuesta mexicana expone una doble moral que muchos han señalado, pero pocos habían confrontado tan directamente. El sistema judicial estadounidense, que se enorgullece de su independencia y respeto a la ley, ha tenido, sin embargo, sus propios desafíos. La elección popular de jueces en los Estados Unidos, aunque común, no está exenta de críticas. Se ha señalado que este sistema puede llevar a la politización de la justicia, ya que los jueces, en su búsqueda de votos, podrían verse influenciados por intereses partidistas o financieros. Sin embargo, este sistema ha prevalecido en la mayoría de los estados de la Unión y se considera un pilar de la democracia estadounidense. ¿Por qué entonces, se pregunta Jim Baum, debería ser diferente en México? La propuesta mexicana, a diferencia de su contraparte estadounidense, incluye un filtro bastante estricto previo a la elección popular. Los postulantes serían evaluados por un comité de selección conformado por personas reconocidas en el ámbito jurídico, quienes escogerían a aquellos candidatos con los conocimientos técnicos necesarios para desempeñar el cargo. Jim Baum ha sido enfática en que no será ella, en su calidad de presidenta, quien decida los mejores perfiles o quiénes serán los elegidos. Este proceso, insiste, es completamente transparente y no tiene nada que ver con la pérdida de autonomía del poder judicial, como han sugerido algunos críticos. Las críticas de Salazar también tocaron otro nervio sensible, la economía. Según el embajador, la reforma judicial podría crear turbulencia a nivel económico y político durante años y facilitar que los cárteres y otros actores malignos se aprovechen de jueces inexpertos con motivaciones políticas. La realidad, sin embargo, es más compleja. Si bien es cierto que el poder judicial mexicano ha sido históricamente objeto de críticas por su corrupción y falta de independencia, la reforma propuesta por López Obrador y defendida por Jim Baum busca precisamente atacar estas debilidades. La propuesta no es simplemente una reestructuración del sistema, sino un intento de devolver la confianza al pueblo mexicano en sus instituciones. La elección popular de jueces, filtrada por un comité de expertos, es vista como una forma de acercar el poder judicial al ciudadano, alejándolo de las élites, que tradicionalmente han ejercido una gran influencia sobre él. Es en este contexto que las palabras de Jim Baum adquieren un peso particular. Su respuesta a Salazar no fue solo un acto de defensa de la reforma judicial, sino también un rechazo a la intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de México. Este tipo de intervenciones, aunque disfrazadas de preocupaciones por la democracia y la estabilidad, han sido durante mucho tiempo una herramienta de presión política y económica por parte de Washington. La reacción de Jim Baum, respaldada por hechos y argumentos sólidos, marca un punto de inflexión en la relación entre ambos países. ¿Pero por qué Estados Unidos está tan preocupado por esta reforma? Parte de la respuesta radica en el temor de que un sistema judicial más independiente y alineado con los intereses populares pueda desafiar las estructuras de poder que han prevalecido en México durante décadas. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.